Bueno, él tiene la voz, la presencia y la calidad interpretativa. El día de hoy yo tengo un invitado súper especial aquí en Tu Espacio Estelar para toda la gente que nos ve en El Bajío y es Guillermo Alejandro. Guillermo Alejandro, un gusto que estés con nosotros. Hola amigo, ¿cómo estás? Un gustazo. Súper bien, oye, ya después de haber platicado, casi tenemos dos meses platicando y por fin se me hizo tener tu presencia aquí en Tu Espacio Estelar, amigo. No, pues mira, para mí es una gran oportunidad. Como siempre digo, tres palabras básicas en mi vida. Agradecido, bendecido y amado. Gracias por la oportunidad que me brindas sobre Tu Espacio Estelar aquí en Camesco Televisión. Oye Guillermo, yo agradecido. Decía Guillermo Alejandro, voz, presencia y calidad interpretativa. Así es. Platícame un poquito cómo surge esta manera de presentarte. ¿Quién te ayudó? ¿En qué momento dijiste yo soy Guillermo Alejandro y quiero que la gente me identifique de esta manera? Pues mira, a través de los años, a lo largo de mi vida, yo creo que desde que nací tengo en mis venas, en mi piel la cuestión musical, sobre todo por la parte paterna, porque a mi papá también le gustaba mucho cantar. Y Memo se fue creando a través del público, ¿no? Empecé cantando con grupos locales. Yo vengo del Estado de México, específicamente de Gilotepec. Me siento orgullosamente gilotepequense, aunque soy de la Ciudad de México de nacimiento. Pero pues bueno, empecé con un grupo que se llama Cosmos. Y a partir de ahí, pues empecé con esas líneas musicales. Después estuve con Juan Alberto, sus teclados y sus voces, a la cual pues les mando un fuerte saludo. Y después hice yo un grupo que se llamaba Voces en Concierto. Y ya después formé otro que se llamaba Voces de Amor. Y ahora actualmente pues tengo un grupo que se llama Escalet. Y pues toda esa parte de años me ha permitido forjarme en la música. Y pues la experiencia me ha hecho que yo pues ya tenga un nombre, ya tenga una esencia precisamente. Y me identifican por la voz, ¿no? Por la presencia en el escenario que siempre me dicen, oye pues es que siempre los trajes pues los trato de mantener muy luminosos, muy brillantes, ¿no? Y pues tengo la fortuna de que esas personas que me ayudan para poderlo realizar, pues se reflejen en el escenario. Y por la interpretación de mis canciones, que es un género completamente versátil. Te puedo cantar desde una balada hasta una cumbia, hasta una salsa, un merengue, una bachata. Oye, qué padre la verdad todo este trabajo. Y cómo le hace Guillermo Alejandro, porque de repente, ¿en qué momento elige Guillermo Alejandro comenzar con esta carrera musical? Estaba viendo que eres de profesión, te dedicas al ámbito de la educación, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo le hace Guillermo Alejandro para poder, en qué momento llega la música? Pues mira, la música llega a mí a través de concursos amateurs, ¿no? Pudiéramos decirlo en secundaria, ya ves que te lanzan, que la maestra, oye, cantas re bonito, vámonos al concurso, ¿no? Y entonces, ahí pude yo detectar que tenía la habilidad del canto. Aunque te comento que sí era muy penoso en su momento, pero pues ya conforme fueron pasantos los años, pues ya hubo esa parte segura de mí, ¿no? De poderme lanzar ante un público. Te comento, yo entré con grupos locales como primera voz y después, pues cuando Alberto me da la oportunidad de ayudarme a lanzar como solista. Y entonces, ahí empecé ya una manera más particular de trabajar en diversos escenarios. Y pues yo he agradecido con el público, con la gente, porque me ha aceptado súper bien en cada escenario que yo me presento. Oye, qué padre, la verdad. Bueno, ya llegó aquí Tabata, que siempre nos acompaña en todas las entrevistas. Yo creo que ya estaba esperando escaparse para poder estar aquí. Para poder verte. Oye, Guillermo, la verdad que padre. Estaba viendo que también dentro de lo que platicábamos, es que, pues bueno, ya tienes tiempo trabajando en diferentes grupos musicales, ¿no? Como nos platicabas. Y ahorita formas parte de una productora que es Mozo Producciones. Exactamente. Pues les mando un fuerte saludo a mi familia de Mozo Producciones. Fíjate que tengo aproximadamente ya tres meses y medio trabajando en la producción. Ok. Entré como invitado al programa. Yo estuve participando en la producción como cantante, que me hizo favor de invitarme el productor musical que se llama Miguel Ángel Reséndiz. Y a partir de ahí, después surge la invitación de formar parte de la producción. Y ahora, pues, conduzco un programa todos los martes a las ocho de la noche. Se llama Cántame al Oído. Y pues ahora me toca a mí invitar a la parte musical a artistas de la región del Estado de México. De toda la zona norte del Estado de México. Guillermo Alejandro, ¿qué planes, qué proyectos vienen en este 2022? Veo que acabas de comenzar con un tour, ¿no? Exactamente. Este 2022, donde vas a tener varias presentaciones, donde te vemos súper activo, haciendo lo que te apasiona, lo que más te gusta, ¿no? Fíjate que sí, lo he titulado, gracias a mi público que siempre me ve en las redes sociales, porque pues es un medio en donde nosotros podemos manifestar lo que tú haces, lo que más te gusta hacer. Y pues lo he titulado Gamma Tour 2022. Y entonces, pues, ya empezó la gira. Empezó a partir del 13 de agosto y termina hasta diciembre de este año. Y pues yo agradecido con la vida, ¿no? Y la oportunidad que me da la gente, el público que me conoce. Y espero que, pues, bueno, me conozcan muchos más. Y abriendo puertas, como dice Gloria Estefan, siempre abriendo puertas, ¿no? Y cerrando a lo mejor alguna otra heridita, porque pues abres unas y se te cierran otras, pero siempre uno luchando, picando piedra y pues adelante, amigo. Guillermo, ¿tienes algún proyecto de hacer como música original de Guillermo Alejandro? Sí, 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 sí. Fíjate que a través de que yo participé en un concurso de televisión que se llama Un día con las estrellas, puedo decir el nombre del productor. Le mando un fuerte saludo a mi productor, que se llama Luis Bustamante Osorio, quien es el que me da la oportunidad de presentarme en ese programa y fui ganador a nivel nacional de un programa de Un día con las estrellas de TV Azteca. Y pues a partir de ahí como que se empiezan a abrir las puertas, los medios de comunicación. Y pues ahora tengo la oportunidad de comentarte que el día de ayer estuve yo en Pláticas ya con la compañía Warner, que dirige muy dignamente José Hugo García Pellicer y el excompositor. Ayer estuvimos en Pláticas y entonces pues hoy regreso nuevamente al estudio. Para seguir con esas partes de Pláticas, ¿por qué? Porque lo que quiero es que en mi proyecto musical salgan ya canciones inéditas. Compositores reconocidos, le acaba de... Bueno, pues trabaja con muchos artistas como Carlos Rivera, David Bisbal, Samo. Y pues yo quiero formar parte de esa lista de artistas. ¿Y vas por la misma línea de música o tienes este... o estás planeando algún género un poquito diferente? Pues mira, estoy planeando un género un poco más tropicalón, ¿no? Me voy por ese estilo, por ese género. Más sin embargo, pues bueno, van a haber algunas otras sorpresas que pues ya en su momento les voy a dar a conocer aquí. En tu programa, si me lo permites. Claro, yo feliz de la vida, de tenerte con nosotros. Aparte, déjenme, les digo que bueno, él está en este Tour 2023. Gama Tour 2023. Ustedes, nuestra gente del Bajío, lo pueden seguir en sus redes sociales, en sus plataformas digitales, escuchar su música. Ahorita, si ustedes ven, vamos a ver un breve video de lo que es el trabajo de Guillermo Alejandro en acción. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahorita, si ustedes ven, vamos a verlo. Ahorita, me dijiste, loco, si estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy rico de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, para qué sirve la tierra. Un poquito en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Yeah! Bueno amigos, ya vieron parte de este video donde Guillermo Alejandro, pues bueno, lo ven ustedes en acción, en su trabajo. Hijo este hombre que, bueno, se dedica a la educación y aparte de todo sigue sus sueños y sigue su pasión que es la música. Y déjenme les digo que también un gran ser humano porque, bueno, antes de comenzar me dice, yo quiero tener presente a la gente que forma parte también de mi equipo, que forma parte de algunos programas de Mozo Producciones. Y que se vuelven tus compañeros de vida, que se vuelven esa gente que está contigo en los buenos, en los peores, en los malos y en los mejores momentos. Claro que sí, fíjate que una parte importante de esta situación en la cuestión artística, como tú sabes, siempre es bueno que vayan de la mano personas, que sean confiables, que sean de alguna manera cómplices con lo que tú realizas. Y pues una de ellas es Rose, que siempre está conmigo en los escenarios. Que a partir de este proyecto que empezamos a través de la gira, pues no me faltan de la mano, porque pues ahorita tú y yo estuvimos en caberinos, estuvieron ahí auxiliándome Maru, pues no se diga, otra de las partes importantes conmigo. Y como yo siempre dije, de aquí van a salir cosas muy bonitas, muy buenas. Y creo que en esta oportunidad, pues así será, ¿no? Chicas, ¿cómo es trabajar con él? Pues hay veces que sí nos estresamos, porque como ya empieza a hacerse más público, luego vamos a hacer compras o vamos en el camino y nos detienen y ya se nos hace tarde, ya tenemos que estar en la entrevista, en las fotos y porque el joven está sacándose fotos y tomándose su tiempo para dar sus autógrafos, pues sí se nos hace complicado apresurarlo, apresurarlo porque por atrás, apúrate, se nos hace tarde, córrele. Y pues sí, es muy bonito también porque pues conocemos gente, lugares más bonitos y pues a él le da mucho gusto este ambiente y nosotros pues con toda la actitud le damos toda su libertad de que se despliegue. Oye, qué padre, y es la parte de la producción que de repente la gente no ve, que estamos estresados y que al final le cuentas tú como parte de la figura no puedes quedarte o ponerte malas con la gente, pero bueno, ellas son las que se encargan de... Son las que se encargan del átigo. Ellas se ponen nerviosas, a mí me dejan más tranquilo, ¿no? Sí, ¿verdad? Y aquí qué tal trabajar con Alejandro. Hola, hola, muchísimas gracias Toto por recibirnos aquí en este estudio. Gracias. Pues muy bendecida, muy bendecida porque es una persona con una gran calidad humana, una persona que trae ese hermoso don que nos comparte a todos, que todas las personas... Bueno, siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y que este tiempo pues a él le han reconocido mucho esta trayectoria, que no ha sido por un año, por dos, sino ya 30 años, más de 30 años dentro de este ambiente artístico y que pues gracias a Dios ahora es muy reconocido. Y bueno, también nosotros muy contentas, felices porque al compartirnos él, su escenario, nos comparte también el tener la oportunidad de conocer gente, de disfrutar, de conocer otros lugares como el día de hoy que estamos aquí contigo, es una gran bendición y un gran honor estar aquí contigo. Oye, qué gracias y qué padre tener ese equipo de trabajo con Guillermo Alejandro. Guillermo, este... Bueno, nos platicabas de los planes que tienes, van a lo mejor a empezar a trabajar con... También me platicabas, ¿no? Con otra empresa, estás en pláticas para poder hacer música, ¿no? Estoy exactamente el día de ayer estuvimos con un productor, compositor que se llama José Hugo García Pellicer, él pertenece a la compañía Warner's y pues bueno, yo agradecido porque ayer estuvimos en pláticas en la semana, ¿verdad? Y pues me dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas, necesitamos conocerte y platicar tu proyecto Y pues ayer nos recibieron en Warner, cosa que yo agradezco mucho Y hoy volvemos a tener nuevamente otra cita con él Para poder específicamente, pues ya como que aterrizar prácticamente el proyecto Y llevarlo a cabo para que ese sueño se haga realidad, ¿no? Sacar canciones completamente inéditas Oye, pues la verdad es que ya queremos escucharlas, déjenme les platico que próximamente vamos a tener una nota de él en Revista Foro Magazine También el próximo año tenemos ahí su presencia en estos galardones de Revista Foro Magazine por el décimo aniversario Y pues bueno, andas desde lo que queda este año hasta el próximo año, ya tienes proyectos, ya tienes planes Y qué padre, qué padre Guillermo Alejandro que estés, pues bueno, haciendo lo que te apasiona Claro Y luchando por ese sueño que tienes en mente, ¿no? Pues fíjate que la gente que me apoya en el ámbito familiar Pues bueno, yo a mi familia le quiero agradecer públicamente a través de tu medio Ese gran apoyo, esa gran complicidad, el querer apoyarme en todos los aspectos Al igual que mis compañeros de trabajo, como maestro, pues bueno, yo trabajo en una secundaria técnica La técnica 81, al cual les mando un gran saludo Saben que los aprecio y los admiro Al igual que también soy docente de la Escuela de Bellas Artes de Gilotepec De igual manera les mando un fuerte saludo Y a través de ellos, pues el apoyo incondicional ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Guillermo? Mira, estoy como Williams Miran Este, así está mi Facebook, está como Williams Miran Vamos a trabajar en otros tipos de redes sociales, como el Instagram Sí, este, pues como artista, pues es a veces un poquito difícil El que puedas estar ahí cada ratito como chateando y toda esa parte Entonces por eso tengo a mi equipo de trabajo, para que ellos me puedan ayudar Y pues mandar mensaje a toda la parte del público Que gracias a Dios, por ejemplo, ayer pues las llamadas Los mensajes, este, todo Mira, mi equipo de trabajo me ayuda Oye, la verdad es que qué padre, qué extraordinario Aquí aparece el cintillo con sus redes sociales Para que ustedes lo puedan contactar con su Facebook Este, y pues bueno, si ustedes quieren saber un poquito más de él Síganlo en las redes sociales Exacto Guillermo, algo que quieras agregar, amigo Pues mira, quiero, en primer lugar quiero agradecerte a ti la oportunidad Toto Que me das para poder presentarme en este medio Y agradecer, como siempre le digo, a mi público, a mis fans, a mis seguidores Que gracias a ellos pues soy lo que soy Yo siempre he dicho que Guillermo Alejandro sin público no es nada Y gracias al público pues que me mantiene vivo en esta parte de la música Que en cada escenario que me presento siempre hay un agradecimiento por parte de ellos Y pues decirte una anécdota que me pasó hace tres días Estábamos tomándonos un helado ya después de un show en la tarde Mañana tarde y estando en la heladería Pues llega la gente Oye, me puedes dar un autógrafo Y entonces eso es un reconocimiento que pues para mí admiro mucho Y reconozco y valoro mucho del público Qué padre, la verdad Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros Muchas gracias Toda nuestra gente de Tu Espacio Estelar Toda nuestra gente del Bajío Ya saben, a seguirlo en las redes sociales Chicas, gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias Toto, gracias por habernos recibido Gracias a ustedes Es un honor estar aquí contigo Gracias a ustedes por venir Y déjenme les digo, los dejo con una probadita más de Guillermo Alejandro Y nosotros aquí en el estudio nos quedamos haciendo una sesión de fotos para Guillermo Alejandro Nos vemos hasta la próxima, les Guillermo Alejandro Gracias chicas Adiós Los besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí Los besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona y el primero que te di El último de mi madre llorona y el primero que te di El último de mi madre llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona que no se aparte de mí ¡Gracias!